Donde, donde corazón responde, dime donde se esconde La razón de la alegría, te lo pido por favor Dilo, dilo sin perder el hilo, dilo siempre tranquilo La razón de la alegría, nada más es el amor Eso, 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 solo el amor Eso, 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 siempre el amor Las personas que son preguntonas, ya me preguntan Tan burlonas, si no tienen un centavo ¿Cómo es que eres tan feliz? Yo contesto solamente esto, que eso no es un pretexto Y procuren ver un poco, más allá de su nariz Eso, 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 solo el amor Eso, 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 siempre el amor Eso, 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 solo el amor Eso, 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 siempre el amor Más la gente busca solamente de manera urgente El respeto por la fama y por la prosperidad Pero hay cosas mucho más hermosas y además más valiosas El respeto de uno mismo, el amor y la amistad Eso, 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 solo el amor Eso, 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 siempre el amor Gracias por ver el video